Buenos días amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar una deliciosa carne guisada con vegetales. Lo voy a preparar en mi olla de presión eléctrica, pero no se preocupen que también lo pueden hacer en una olla regular en la estufa. Lo primero que vamos a hacer si usamos esta olla le vamos a presionar el botón de saltear y le vamos a agregar como unas dos cucharadas de aceite. Ya que esté caliente el aceite le vamos a agregar tres dientes de ajo cortados en pedacitos pequeños y media cebolla blanca cortada en tiritas. Vamos a sofreír a la cebolla hasta que esté transparente. Esto tomará como unos dos minutos. Ahora le vamos a agregar medio pimiento rojo cortado en tiritas. También le vamos a agregar una libra y media de trocitos de res. le vamos a agregar sal, será una cucharadita, pimienta negra un cuarto de cucharadita, le vamos a agregar también paprika, una cucharadita, también un cuarto de cucharadita de pimienta cayena, un cuarto de cucharadita de orégano que lo molemos en nuestras manos, lo revolvemos en la carne y la salteamos como por unos dos minutos para que todos los sabores se integren en la carne. Ahora le vamos a agregar tres tomates licuados con media taza de agua, también le agregamos una zanahoria cortada en rodajas delgadas y por último le tendríamos que agregar una taza y media de alberjas, pero en este caso yo le voy a agregar alberjas con zanahorias porque es lo que tenía en mi refrigerador. Y ahora le tapamos a la olla, nos aseguramos que la válvula esté en modo de presión, le presionamos cancelar porque estaba en saltear y presión por 25 minutos. Si lo hacen en una olla regular tomará aproximadamente 50 minutos. Y bueno ya que ha transcurrido el tiempo le vamos a sacar el vapor a la olla. Le abrimos a la olla con mucho cuidado. Vamos a servirlo encima de una camita de arroz blanco, le hacemos aquí un huequito. Como un volcáncito. Y aquí es donde que vamos a poner nuestra deliciosa carne guisada con vegetales. Y aquí es donde me dwa, allí la pulca duo. Y aquí perden para poner nuestra mirada enoraña. Porque hay quita barcala en ondas de gloria deami, bajo máxima, cobertura en 없고 el40 TL. Ya sea que begr residual, lo podemos frequentarlo sin dos. Ya sea que vale la encgestionada con coronavirus del tables. Esto אח возмemos la hissedaderte, y el tiempo Franz Bartolp Kingsle con jugabanPN, Gracias.